El show de Coco y Pepe Y cantar con el público en directo Esta vez acompañados de una invitada muy especial, Elena Además de una selección de otros grandes personajes y canciones de cantajuego Encuentra toda la información del show de Coco y Pepe en la página web www.cantajuego.com Entradas ya a la venta, ¡os esperamos!